Música Eras como una rosa tan tierna y tan bella Eras herada buena tan llena de ilusión Críaste a tus hijos con garra y tenura Lo mandaste a la escuela, le diste educación Eras como una reina de toda tu familia Y todo tu deseo fue siempre lo mejor Te llamabas Manuela, te decían abuela ¿Por qué fuiste tan buena? Te canto Esteban Te llamabas Manuela, te decían abuela ¿Por qué fuiste tan buena? Te canto Esteban Música Eras todo cariño, eras todo ternura Quería a tus nietos con todo el corazón Pero la vida es dura si una mujer trabaja Lo paso de los años a ti te envejeció Y un día de verano pisaba los sesenta El gran clardo del cielo vino y te llevó Te llamabas Manuela, te decían abuela ¿Por qué fuiste tan buena? Te canto Esteban Te llamabas Manuela, te decían abuela ¿Por qué fuiste tan buena? Te canto Esteban Te llamabas Manuela, te decían abuela ¿Por qué fuiste tan buena? Te llamabas Manuela, te decían abuela